¡Suscríbete al canal! Que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar Y en la vida entera por reír Qué fácil de decir que sí Qué fácil te resulta decir que no Sueña y me parece que estás despierto Y tú no me dejas en paz Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabaré con la poca poca que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Con tu forma de ser diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabaré con la poca poca que me queda Para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo con su manto blanco Nos pinta el cabello Y se acabe lo bello Y los años Que no admiten engaños Nos den sin fiel Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Que no, que no Te estoy pensando Y no merece que lo pienses Si quiera de nuevo Te estoy pensando Y ahora que yo No, 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 que va No me confuevo No, no Te estoy pensando Venga tal agua sucia Y me disculpas Si la culpa es tuya Te estoy pensando Más de mejor la soledad Volver contigo ya no más Te estoy pensando Deja la caldera para otro Que a mí no, no No me vas a quemar Te estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Que no, que no Sigo pensando Más de mejor la soledad Más de mejor la soledad Quiero ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!